Hola a todos, nos encontramos en la Universidad de Tarca y les contaré un poco de lo que estamos haciendo. Primero que nada, mi nombre es Felipe González y mi colega Curso Morales, de Mecatrónica y Mecánica respectivamente. Bueno, nosotros pertenecemos a la primera línea de producción de detectores faciales, los cuales deben ser revisados y nuevamente validados por los servicios de salud. Para luego, de esto deben cumplir con ciertos estándares de calidad, seguridad y protección, los cuales en general son desinfección y robustez. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que estamos empleando son diseños que ya están disponibles en el mercado, pero que han sido rediseñidos y optimizados de tal manera por conseguir la mayor producción posible en el menor tiempo también posible. La meta es alcanzar las 6.000 unidades con el material que tenemos. Las cortadoras que estamos utilizando son cortadoras láser, una disponible en el Fab Lab de la Universidad de Tarca y la otra disponible en la Escuela de Diseño de la Universidad de Tarca. Una vez que ya tenemos el producto cortado, se viene a retirar para que nuestros colegas que están fabricando los protectores frontal y trasero puedan pasar al proceso de armado de tal manera poder entregar un producto que esté completamente terminado y disponible para las instituciones que requieren de él.